Hola a todos, soy Florencia Escrometa y hoy me encuentro frente a las nuevas instalaciones de Garage, una de las tiendas comercializadoras de uniformes e indumentaria deportiva más importantes de la capital misionera. Aquí le informaremos sobre los precios, los descuentos y las promociones que rondan en torno a este tipo de productos. Los invito a acompañarme en este recorrido. Estamos desde noviembre acá, ya preparando para la temporada de inicio de clases y la gente nos responde muy bien siempre, nos sigue, la gente nos sigue desde que estábamos en Roque Pérez y bueno, ahora estamos acá por Radematch. Contamos con el personal adecuado, digamos, nos preparamos para atender, para recibir la multitud de gente que viene, siempre para inicio de clases, para que puedan comprar rápido, barato y se vayan contentos, digamos, que nos tengan que estar esperando mucho. ¿Qué precios aproximadamente se encuentran en los productos básicos los clientes cuando se acercan al local? Y arrancan desde 1500, tenés chomba pantalón, o chomba camisa, pollera y chomba, desde 1500 ya inician lo que es el ciclo lectivo. Andrea, ¿hay mucha diferencia de los precios en cuanto a lo que fue el año pasado? No, tratamos de mantener los precios, porque ya sabemos como la economía para todos está un poco complicada, así que mantenemos los precios, subieron un poco pero no tanto, y bueno, para darle facilidad a la gente, mantener la fidelidad con el cliente y que puedan iniciar bien las clases. Y tenemos más de 15 colegios, Santa María, Madre, San Basilio, no quiero nombrar alguno pero casi todo. Además de la venta de los productos, también ofrecen el servicio de los diseñadores gráficos, ¿no? Sí, eso en cuanto a ropa deportiva, diseñás tu prenda deportiva para tu equipo, ya sea fútbol, básquetbol y todas las disciplinas, y bueno, te debás tu equipo personalizado, digamos, con nombre, con el escudo de tu club. ¿Recordanos los horarios de atención del local? De 8 a 12, 16 a 20, de lunes a viernes, sábados por la mañana. ¿Las formas de contacto, redes sociales, número de teléfono? Estamos en Facebook, Instagram, teléfono fijo, celular con WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!